No hay mucho misterio. Los golpistas del siglo XXI tienen tres armas previas al uso de los tanques y los drones. Uno, las finanzas internacionales. Otra, los medios de comunicación que están en manos de sectores financieros o del sistema económico. Y en tercer lugar, los jueces. Los expresidentes de los países occidentales suelen ser los articuladores de esos tres ámbitos. Por un lado, representan a los capitales nacionales e internacionales. Ahí están, por ejemplo, en España, Aznar y Felipe González, igual que Lasso en Ecuador o Macri en Argentina o Trump en los Estados Unidos. Por otro lado, están conectados con los medios de comunicación. Ahí está Aznar, en el consejo editorial de News Corporation de Murdoch, Macri vinculado a Clarín, el PRI mexicano con televisión azteca o Felipe González durante décadas en el consejo asesor del grupo Prisa. Es evidente que, como ahora le han echado de prisa porque hay una nueva dirección, pues anda González por las televisiones y las radios haciendo el ridículo como si fuera un político en campaña electoral. Igual hasta un día de estos perrea. En fin, que Felipe González ha estado en un programa de entretenimiento, El Hormiguero, que como casi todos los medios, tomó partido a favor del establishment y en contra del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. En ese programa, que se ha dedicado, entre otras cosas, a blanquear a la extrema derecha que añora Franco y que quiere regresar la escuela a aquellos tiempos, pues González ha hablado, qué curioso, en contra de los indultos a los políticos catalanes. ¿Por qué será? No está hablando en contra de los indultos como tal, porque él acompañó a la puerta de la cárcel a Vera y a Barrio Nuevo, cuando fueron encerrados por ser parte del terrorismo de Estado. Antes de que Cristina Cifuentes dejara que encarcelaran a su asistente por firmar un acta de notas falsa que solo beneficiaba Cifuentes, Felipe González dejó que encerraran a dos de sus subordinados para ahorrarse explicar a España si él era o no era la X de los Gal, un grupo terrorista que tampoco molestaba nada al Partido Popular. El caso es que las derechas y sus medios hablan en contra de los indultos porque de lo que se trata es de impedir una mayoría en España diferente a la del PP del PSOE junto con el Partido Nacionalista Vasco y el catalonismo de Puyol. Y creen que si no hay indulto pues va a ser mucho más difícil que Esquerra Republicana de Cataluña apoye a Sánchez y entonces la derecha tendrá otra oportunidad. Y lo de la gurte, la púnica, la kitchen, nada, cositas sin importancia. Los indultos a los catalanes presos se basan en tres principios. Uno, la justicia, que tiene que ver con que el delito de sedición que les llevó a la cárcel es un delito del siglo XIX que en el siglo XXI ni se entiende. Otro tiene que ver con la equidad y a su vez tiene que ver con que ese delito está penado en el ámbito europeo máximo con tres años, no con trece. Aún más cuando es que no hubo violencia, es decir, que no hubo delito de rebelión o como sería denominado en otros países delito de alta traición. Algo que sin embargo sí ocurrió el 23 de febrero del 81 que sacaron los tanques a la calle y en esa ocasión el Supremo vio bien los indultos. Por último, dice la ley de indultos de 1870, que es la que está aún vigente, que tiene que concurrir la utilidad pública del indulto. Y claro que concurre. Es difícil solventar el problema de Cataluña cuando los representantes de la mayoría de Cataluña están en la cárcel. Y hay una idea aún más de fondo. Escribieron los indultos a los golpistas del 23 de febrero del 81 para que el ejército español fuera menos golpista? Pues si así fue, los indultos fueron de utilidad pública, aunque a mí personalmente me repugnaron. ¿Servirán los indultos a los políticos catalanes para que se abandone la vía unilateral del independentismo? Pues si así es, bienvenidos los indultos. Esa renuncia permite que un sector de catalanismo de izquierda que estaba fuera de la gobernabilidad de España se incorpore a la misma. Y por eso las derechas están en contra de los indultos. Y por eso la extrema derecha quiere ilegalizar a todos los partidos que representan esa nueva mayoría social. El problema añadido es que el Tribunal Supremo, que apoyó los indultos del 23F sin arrepentimiento ninguno, ha hecho un escrito en contra de los indultos que podría haberlo redactado directamente a algún político de algún partido de las derechas. El Tribunal Supremo, que negó en su sentencia que hubiera delito de rebelión, en este escrito que acaba de hacer se corrige a sí mismo, lo que ahonda en la sospecha de que los jueces en España están siendo la herramienta del sistema para intentar subvertir la democracia. De los seis jueces del Supremo que han hecho este escrito infamante, cinco los nombró el PP y uno además es miembro del Opus Dei. Y no en vano, el Consejo General del Poder Judicial lleva caducado más de dos años y les da lo mismo. El PP, Vox, Ciudadanos, Felipe González están en esa jugada. Enfrente estamos todos los que estamos interesados en que el conflicto en Cataluña se termine de una maldita vez y podamos enfrentar todos los retos profundos que están acechándonos en nuestro país. Aunque ¿para qué vas a aportar nada a la hora de resolver los problemas de un país si con odiar a los catalanes, a los vascos, a Sánchez, a Podemos, a Venezuela, a los comunistas, a los gays y al espíritu de Pablo Iglesias ya tiene suficiente? Si por Vox fuera, volvería a los niños a cantar el cara al sol cada mañana en el colegio. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Los indultos concedidos en España desde que llegó Aznar a la Moncloa en 1996 ascienden 10.652. Entre los indultos llama la atención pues los de nombres como Rafael Vera o José Barrio Nuevo, indultados por el gobierno del PP en 1998. Rajoy, su gobierno indultó también a los dos únicos condenados por el caso Jack 42, dos comandantes médicos supuestamente arrepentidísimos de haber falseado la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo. Terroristas, policías, torturadores, golpistas, condenados por corrupción, asesinos fueron indultados y hoy quienes los indultaron ponen el grito en el cielo y amenazan al gobierno con abrir la caja de los toreros y al final optan por la vía de los indultos. Bueno, para conocer todo este entramado complejo y que otra vez nos vuelva a recordar que quizá la democracia española no se parece tanto a las democracias de nuestro entorno. Y para intentar saber sobre este delicado y complejo asunto nos acompaña hoy Jaume Asens, que es abogado, es el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Jaume, cómo está su salud y gracias por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Hay una doble moral en el Tribunal Supremo y en el Partido Popular? Sí, en el Tribunal Supremo hay una doble moral porque en el caso, por ejemplo, de Tejero hicieron un informe favorable, a pesar de que Tejero nunca se arrepintió y en otros casos también como los del GAL, también informó favorablemente el Supremo. Y en el caso del Partido Popular hay una doble moral evidente, porque como decías tú, tienen un currículum de indultos otorgados de forma arbitraria a lo largo de su historia que es larguísimo. O sea, han indultado a jueces, a políticos corruptos, a asesinos, a controladores, a delitos donde ha habido asesinatos, secuestros, secuestros como el caso del GAL. Del GAL lo indultó un gobierno del Partido Popular, o los líderes del GAL. Entonces, en ese sentido, la posición de la derecha en España es cínica, es hipócrita y desmemoriada. No nos pueden dar lecciones de cómo indultar o no. Quienes han indultado durante todo este tiempo a todo tipo de condenados por delitos atroces. Que nos dé lecciones el Partido Popular sobre cómo indultar o no, es como Bárcenas intentando darnos lecciones de buen gobierno y transparencia. Una cuestión técnica previa. ¿El informe es vinculante o no lo es? El informe no es vinculante, no. De hecho, la mayoría de indultos se otorgan con el informe negativo del tribunal sentenciador. El Partido Popular ha otorgado la mayoría de indultos con el informe negativo. Los seis jueces que firman el informe, cinco de ellos fueron elegidos por el Partido Popular. ¿Uno podía prever cuál iba a ser su posición? Claro, si es que en verdad en la foto de Colón no estaba Marchena, pero podría haber estado. Marchena es el gran ideólogo de ese informe y los otros magistrados, como has dicho, los nombró el Partido Popular. Aquí el tema que hay de fondo es que tenemos una cúpula judicial y fiscal que se siente imbuida de la sacrosanta misión de defender y mantener una visión muy conservadora de España. Y que creen que tienen derecho a hacer política y no solo a suplantar a los parlamentos autonómicos y al Congreso, que es la sede de la soberanía nacional, sino también incluso a suplantar al gobierno. Por eso se permiten el lujo de utilizar ese tono tan despectivo y decirle al gobierno lo que puede o no puede hacer. Dicen que es intolerable que se dé esos indultos, pero ¿quiénes son ellos? Ellos ya han hablado. O sea, precisamente la prerrogativa, la facultad de poder conceder indultos es una facultad que tiene el poder ejecutivo cuando han hablado los jueces. Entonces, lo que no puede hacer la justicia es inmiscuirse y suplantar al poder ejecutivo. La figura de indulto está pensada precisamente para eso, para poder corregir en determinados supuestos el veredicto de los jueces. Martín Payín, exmagistrado del Supremo, ha reprochado este comportamiento de sus antiguos compañeros diciendo que se ha metido donde no le corresponde. Bueno, en verdad lo que están haciendo es un posicionamiento político. Uno cuando lee sus argumentos, lo que ve son argumentos que tienen un carácter eminentemente político. A nosotros no nos han extrañado, era previsible, sí que nos sorprende el tono, pero no nos ha extrañado porque quien ha formado parte del problema sabíamos que no formaría parte de la solución. Y porque la sala segunda del Tribunal Supremo es una sala que, como decía el senador del Partido Popular, Cosido, controla el Partido Popular por detrás. Álvaro de Toledo, la ex portavoz del Partido Popular, dijo en su día que el último dique de contención de cualquier avance de corte progresista por el nacional que pudiera hacer el gobierno es el poder judicial. Y la propia Ayuso dijo en su día, la oposición al gobierno vendrá de mí, se puso ella primera, la monarquía y los jueces. Y este último episodio es una prueba más del golpismo judicial, de esa voluntad de seguir siendo los guionistas de la política. La idea del arrepentimiento no ha sido durante todos estos años un requisito real para los indultos. No, de hecho, nuestra democracia, democracia española, formalmente no es una democracia militante. No se le exige a nadie que renuncie a sus ideas, a su ideología política. Eso del arrepentimiento es una idea como muy judio-cristiana, ¿no? Porque en verdad es como... Lo que tiene mucha presencia, porque parece que constantemente se le pide a la gente que haga autocrítica, que pida disculpas. Un acto de constricción, aunque en verdad sea un acto de constricción que en su foro interno no exista, porque lo que se pide es una manifestación externa, ¿no? Y que muchas veces es verdad que la gente que ha sido condenada por un delito hace ver que se arrepiente para conseguir la gracia. O sea, tiene toda una reminiscencia muy católica, medieval, ¿no? De yo te perdono, pero tú me tienes que pedir perdón, ¿no? Pero aquí estamos hablando de unos delitos que tienen un componente político y es evidente que a tus adversarios políticos exigirles que hagan un acto de constricción es una forma de pedirles que se humillen, que se arrodillen y que reconozcan la autoridad del vencedor, ¿no? Y eso es una lógica muy española, ¿no? Muy castellana, ¿no? Pero no es un requisito que la ley exige. Muy mediterránea. Muy mediterránea, porque también podría ser muy italiana. O sea, todos los países que beben de esa tradición. Bajo influencia del Vaticano. Sí, exacto. Así es, así es. Muy eclesiástica. Yo digo española porque, como sabes bien, la Iglesia católica ha sido la que ha conformado nuestra cultura de una forma más fuerte en España políticamente que en Italia incluso y en Grecia. Y eso se nota en la cultura política también. Sobre todo en la derecha. Sí, sí. La construcción del Estado en España, la Inquisición formaba parte. Y se ha hecho... Y la Iglesia ha sido la gran contraposición al Estado. Es la que... ¿no? La educación... El monopolio la tenía la Iglesia católica. Claro. Sí, sí. O sea, la separación Iglesia ha estado aquí. Ni siquiera la Constitución del 78 todavía existe como tal. La ley de indulto es decimonónica y plantea... 1870. Y plantea tres elementos que quiero preguntarte sobre ellos para ver si concurren en este caso. El primero es que tiene que darse una cuestión de justicia. ¿Hay una cuestión de justicia para concederse estos indultos? Sí. Yo creo que es una situación injusta la que están padeciendo los líderes independentistas por muchas razones. Pero hay una que a mí me llama la atención y ha llamado la atención también a las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que es la de un delito como el de sedición, que es una reliquia del pasado, que bebe de una concepción del orden público absolutamente decimonónica, predemocrática, y que ha sido interpretada de forma absolutamente imaginativa y absolutamente perversa por parte del Tribunal Supremo y que no tiene parangón en ningún ordenamiento jurídico europeo. Nosotros queremos reformar el delito de sedición o derrogarlo. Cuando tú reformas o derrogas un delito, lo normal es que los beneficiarios de esa reforma puedan beneficiarse a tiempo. Eso pasó con los insumisos. Por eso nosotros hemos dicho que las dos vías, el indulto y la derrogación o reforma del delito de sedición, van juntas. Porque cuando se derroga el delito o se reforma el delito de sedición, el problema es que esta gente ya habrá cumplido la condena. Por tanto, si nosotros ya tenemos la conciencia de que ese delito es una anomalía democrática y es un delito que no debería existir, y a esa convicción hemos llegado tanto el Partido Socialista como nosotros, nosotros antes, pues lo lógico es que la gente que ha sido condenada por ese delito pueda beneficiarse antes de que se derrogue. Porque si no, no sé si me explico. Y en el caso de los insumisos pasó lo mismo. Antes de que se derrogara el delito de la insumisión, el Partido Popular indultó a centenares de insumisos que no pidieron perdón ni se arrepintieron de los hechos por los cuales fueron condenados. Y los indultó para avanzar los efectos de esa ley. Pues eso es un motivo y que tiene también que ver con Europa. Europa nos está diciendo muy claramente que eso es una anomalía. Nos lo dicen sus tribunales, en Alemania, en Bélgica. Hechos que aquí en España nuestros jueces, controlados por la derecha, los jueces en España son el brazo judicial de la derecha, dicen que son hechos gravísimos, que merecen penas de prisión altísimas. En Europa nos dicen que son hechos de naturaleza política sin relevancia penal. Y cuando nosotros vamos a Europa nos avergüenza que nos recuerden que por unos mismos hechos unos están en la cárcel en España y están en libertad en Europa. Y yo creo que el indulto es una forma de poner fin a esa situación anómala. Concurriría también el segundo de los elementos que habla la norma del siglo XIX, que es el tema de la equidad. Sin embargo, claro, en el informe que ha hecho el Supremo parece que se corrige a sí mismo y quiere equiparar con delito de rebelión y con delito de alta tradición. Parece que se está reescribiendo a sí mismo. Es un informe bipolar, porque se olvida de lo que ha dicho en la sentencia. Lo que dice es que tiene razón. En el informe parece que les haya condenado por rebelión. Y se olvida que en la sentencia se dice claramente que ahí hay un delito de orden público, no un delito contra la Constitución y que no hubo un intento de golpe de Estado. No hubo violencia. No hubo violencia, ni intento de golpe de Estado. La derecha sigue hablando de golpismo, pero sus propios jueces han dicho que no hubo intento de golpe de Estado y que lo único que hubo es un intento de presionar al gobierno para conseguir que se hiciera un referéndum. Pero nunca se rompe la cuerda. Intentan tensar la cuerda para conseguir un contexto político donde el gobierno se preste a consultar a la ciudadanía catalana. Eso es lo que dice el Supremo en sus propias palabras. Pero después, en este informe, parece como que vuelve al marco mental que él mismo había desmontado. Hay un tercer elemento que quizás sea como el más complicado, sin embargo, para mí es quizá quizá, si no es más relevante de los más relevantes, ¿no? Sobre todo porque es el más político, ¿no? Es el indulto como algo motivado por su condición de utilidad pública. Claro. Claro. El indulto es un instrumento que sirve para, en primer lugar, atemperar o suavizar el rigor punitivo de una determinada condena. Cuando esa condena llegamos a la convicción de que es desproporcionada. En este caso, creo que es de sentido común y creo que es como de un cierto consenso bastante evidente que hay una desproporción. De hecho, un violador o un homicida puede tener penas más bajas que las que han tenido ellos. O los del 23F. Los golpistas del 23F, donde hubo violencia, hubo armas, tuvieron una pena inferior. Es evidente que les ha ido la mano. Y de hecho lo dicen los propios magistrados con su voto particular en el constitucional. Dicen, oiga, esto se nos ha ido la mano, es desproporcionado. Por tanto, ahí hay un elemento de reparación de la justicia. Pero después, apuntando la pregunta, también hay un elemento de interés general que tiene que ver con recoser la herida abierta por el conflicto en Cataluña. Es una cuestión de interés de Estado. El indulto, de hecho, es una figura que sirve para poder, como en cierta medida también lo ha sido históricamente la amnistía, para poder recoser determinados conflictos, porque son de interés general, para poder poner el marcador a cero, para poder restablecer las confianzas, volver a construir puentes ahí donde hay trincheras. O sea, tiene un elemento de curación. Y por eso, precisamente, la derecha no quiere, porque la derecha lo que... La derecha necesita la amenaza del independentismo. Si no existiera el independentismo, se lo inventarían, porque eso es lo que les confiere identidad. La derecha necesita gesticular y hacer grandes espabellentos grandilocuentes, porque lo que necesita es elevar la temperatura nacionalista y que los balcones de España se vuelvan a llenar de banderas, porque mientras se llenan de banderas, no se habla de los problemas reales de la gente y hay una unidad patriótica que permite cerrar en falso y cerrar filas en base a esa movilización nacionalista, que es la que siempre ha alimentado la derecha de la anti-España, ¿no? A mí me molestaron profundamente los indultos a los golpistas del 23F, pero la pregunta que yo me hago es si esos indultos sirvieron para que no hubiera más golpismo en las Fuerzas Armadas. En la misma dirección, los indultos a la gente que podía tener en la cabeza una vía independentista unilateral, si los indultos sirven para que esa vía independentista unilateral deje de estar en la agenda, pues parece que esa utilidad pública, ese interés político, parece que es evidente. A mí me parece que es evidente y que difícilmente va a poder funcionar una mesa de diálogo para abordar el conflicto en Cataluña si la otra contraparte está en la cárcel. Creo que eso rearma mucho, además, el relato independentista, que entre otras cosas sostiene que España es uniforme y es irreformable. Y creo que ese tipo de pasos, que son insuficientes y son los primeros que se tienen que dar, son pasos que van en la dirección contraria, de demostrar que hay cosas que pueden cambiar en España. Y además hay una otra cuestión. La política es empatía. La política sin empatía es venganza, es crueldad. Y la política, para que pueda operar, necesita ponerse en el lugar del otro, la piel del otro. Y creo que en lo que pasó, durante esos años se cometieron muchos errores, por parte de unos y de los otros. Pero unos pagaron un precio muy alto en términos personales, de pérdida de libertad, y creo que si queremos rehacer, digamos, las confianzas que se han roto, hay que deshacer el camino que se han dado. Porque yo creo que ha habido un ejercicio de autocrítica mayor en un lado que en el otro. Y de hecho la prueba más evidente es que han salido muchos libros de análisis del mundo, incluso de independentista, y ha habido poco autocrítica por parte de los partidos del bipartidismo. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular no han hecho un ejercicio de autocrítica de lo que hicieron mal en ese periodo histórico. Y eso creo que difícilmente vamos a poder encontrar espacios de concordia, de encuentro, si ese ejercicio de autocrítica, de enmienda, no se hace en los dos lados. Casi para terminar, la injerencia del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo, es decir, cómo el Poder Judicial está dinamitando la separación de poderes, creo que es muy preocupante. El informe este del Supremo habla de un autoindulto, porque como Esquerra Republicana está apoyando al Gobierno, plantean que es prácticamente una decisión que se toma de parte. Ese tipo de argumentos son muy típicos de Marchena, que hacen unos argumentos absolutamente artificiosos y con una gran creatividad. O sea, decir que es un autoindulto, indultar a unos adversarios políticos, porque esos adversarios políticos tienen relación con el partido, me parece como de una sofisticación impresionante. Los autoindultos son los que se han producido a lo largo de la historia cuando se indulta a los aparatos del Estado cuando cometen determinados excesos. Como terrorismo de Estado, por ejemplo. Como terrorismo de Estado, que sale de las entrañas del Estado. O como por ejemplo los Mossos, o los Guardias Civiles que han sido indultados por torturas, o los jueces, o los políticos. Eso es autoindulto. Los indultos que han defendido el propio Supremo en muchas ocasiones, eso sí que es autoindulto. Y a mí sí que me parece que eso es criticable. Cuando el autoindulto sirve para indultarse a ti mismo, a tus amigos, o a los familiares de tus amigos. Como por ejemplo el caso famoso del kamikaze, que mató a una persona, a un tipo en la carretera. Y que era una persona que trabajaba con el hijo del ministro Gallardo, el ministro de Justicia con el Partido Popular. Pues el ministro lo indultó. O sea, indultó al amigo de su hijo. Eso, en cierta medida, es un indulto para tus amigos. Pero aquí estamos hablando de un indulto que tiene importancia política. Por eso decíamos antes, hay un interés público. O sea, no es una cuestión de salvar a los tuyos. Sí, pero como planteabas antes, parece que la justicia es el último dique que utiliza la derecha y la extrema derecha para dejar de reconocer la realidad de que hay un gobierno de coalición que representa también a una mayoría parlamentaria diferente de la que ha habido en este país desde la muerte de Franco. Y, por ejemplo, dicen que si hay indultos no va a haber una renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, o sea, en cada ocasión se inventan una excusa diferente. El Partido Popular, o sea, pretender que el Partido Popular está dispuesto a renovar el Consejo del Poder Judicial es ser muy ingenuo. Bueno, el Partido Popular lo ha hecho siempre, se ha trincherado en la justicia, en la cúpula, la ha secuestrado porque le va la supervivencia en ello. Porque necesita controlar la justicia para intentar ganar espacios de impunidad por sus crímenes de corrupción y para perseguir a sus adversarios políticos. Y eso tiene que ver con la negativa a reconocer la legitimidad de los gobiernos que no ocupan ellos. La derecha en España, cuando no está en el poder, considera que quien lo ocupa lo hace de forma ilegítima. Y eso tiene que ver con la genética predemocrática a la derecha. Y eso pasó con Zapatero, también, que ya hablaban de gobierno ilegítimo, y ahí también secuestraron el Consejo del Poder Judicial varios años. De hecho, el problema de Cataluña tiene que ver con eso. Un tribunal constitucional presidido por un tipo que tenía el carnet del Partido Popular y que tenía el mandato caducado, es el que se cargó la constitución territorial de forma unilateral en Cataluña. Y desde entonces tenemos en Cataluña un estatuto que no ha votado su ciudadanía. Es el único territorio de España donde a los ciudadanos les ha impuesto un estatuto contra su voluntad. Eso tiene que ver con el gran problema territorial de España y, en general, de las mayores reformas que necesita España. Tiene que ver con nuestros jueces, con la Judicatura, que, aparte de que tiene un acceso dicimonónico y muchas otras cosas, el problema es que está controlada por la derecha. Y acabo con un ejemplo, la Sala Segunda de la que estamos hablando. En 1995 estaba compuesta por siete magistrados supuestamente progresistas y seis supuestamente conservadores. Ahora tenemos tan solo un, dos progresistas. Hay una desigualdad en la correlación de fuerzas brutal. Tampoco ayuda mucho, supongo, a mí por lo menos me parece bochornoso, ¿no? Felipe González yendo al hormiguero a hablar en contra de los indultos. Bueno, ya, no sé, es que ya no nos sorprende, ¿no? Felipe González, yo me acuerdo de ese manifiesto que hacían defendiendo Martín Villa, ¿no? Los presidentes, Felipe González es una caricatura de sí mismo, ¿no? No sé. Como era con el libro de Sánchez, se despide de ustedes, de... Federico Sánchez se despide de ustedes, ¿no? Yo creo que... De Semprún. Yo creo que me quedo con la descripción de Semprún, que hacía tanto de guerra como de Felipe González en ese libro. Sin embargo, sí que influyen en varones territoriales del PSOE como Vera, Page, Lambán, que en vez de defender, ¿no? Lo que puede implicar de democrático este indulto, ¿no? Para permitir, ¿no? Salir de ese bucle en el que llevamos... Es la añoranza, es la añoranza del bipartidismo de algunos varones, líderes del Partido Socialista, que no entienden que ese mundo ya ha muerto y que España no es bipartidista. Y por eso nacimos nosotros también, porque España no era bipartidista, pero teníamos un sistema de partidos bipartidista. Y hay algunos que querrían volver al túnel del tiempo, retroceder y hacer el gran pacto con la derecha, ¿no? Ese gran coalición con la derecha. Ese es el sueño húmedo de Felipe González y de muchos otros que no asumen que esa España ya no existe. Y que hay que contar con nosotros y también con partidos que han sido excluidos siempre de la gobernabilidad de España y que es bueno que ahora participen de ella. Eso nos da más cohesión. O sea, integrar a todos esos partidos que siempre han estado fuera, creo que nos hace más fuertes como país. Y la presión de los medios de comunicación que se han echado al monte en su amplia mayoría y de los jueces que pueden intentar a través de alguna otra sala del Supremo tumbar los indultos, ¿crees que deja espacio para la política? Bueno, es verdad que la política al margen es más estrecho, porque los poderes económicos y mediáticos están desbocados y están, digamos, en una alianza para intentar hacernos retroceder a tiempos del pasado. Pero creo que, por suerte, su poder no es absoluto y hay brechas y hay espacios como este que son importantes para poder, digamos, disputar esa, desde esos contrapoderes, disputar esa hegemonía. O sea, que cierto optimismo. Cierto optimismo siempre, nunca hay que perderlo. Bueno, Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, gracias por acompañarnos aquí en la frontera. Gracias a ti, Juan Carlos. ¿Qué pensaríais si un vicepresidente de Francia o de Portugal exigiese un referéndum para Cataluña? España apoya los esfuerzos de Naciones Unidas en favor de una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Ahí lo tenéis. Eso es lo que pidió Pablo Iglesias para el Sáhara. Desde el Partido Popular continuamos defendiendo una posición que mantenga el papel central de Naciones Unidas y la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Ahí tenéis un titular de la ABC, ¿eh? Una crisis que empezó con Iglesias. La determinación, la autodeterminación del pueblo saharaui tiene que ser un hecho ya evidente. Desde luego en la ONU, hay muchísimas, y la Minurso, donde España ha empujado todas estas cuestiones, no se dan los pasos necesarios. Alguien me ha llamado subnormal. Está favoreciendo las pretensiones ilegales de los marroquíes de evitar el mandato de las Naciones Unidas de cumplir con el trámite inevitable de un referéndum en el Sáhara. Ese vídeo a ver si los rulantamientos, aquellos que han dicho durante esta semana que no tuvo absolutamente nada que ver, ¿eh? Don Pablo Iglesias. España, como saben, defiende la centralidad de Naciones Unidas y desea contribuir a los esfuerzos del secretario general y de su enviado especial para alcanzar una solución política, justa y duradera, y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. El compromiso de este programa con la honestidad. Considera el Tribunal Supremo, el Supremo, que la falta de arrepentimiento y la contumacia en el desafío representan la mejor expresión de las razones por las que el indulto a los presos catalanes es una solución inaceptable. La justicia en este país, además de ciega, tiene poca memoria. ¿Ya no se acuerdan de aquel septiembre de 1993, cuando se pronunciaron a favor del exmilitar golpista Antonio Tejero Molina? En aquel informe defendían la medida de gracia por conveniencia pública y para contribuir al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado. Vamos, vaya ojito. Debe ser que para el Tribunal Supremo, el Supremo, es mucho más grave votar en un referéndum que entrar a tiros en el Congreso. En cuanto al arrepentimiento y la contumacia en el desafío, en la asumación de Franco y su posterior traslado a Mingo Rubio, pudimos comprobar que Tejero ya no es el que era. ¿Cómo ha cambiado este hombre? En ningún momento se subió al ataúd gritando ¡Le entierren, coño! Tampoco ha vuelto a conspirar contra la democracia española. Todo lo más, pues alguna comidilla, homenaje con los camaradas, en la que se ha escapado alguna frase, pues sí, es verdad, un poquito tendenciosa. ¡Viva el teniente con la mente cero! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba! Pero nada que Ortega Smith no sea capaz de mejorar. Bueno, ¿y qué decir de otros arrepentidos famosos como Rafael Vera y José Barrio Nuevo? Fueron condenados a 10 años de cárcel en el 98. Pero poco después, el 23 de diciembre, el gobierno de Aznar les indultó y pudieron pasar la Navidad en casa como corresponde. ¡Qué imágenes! Toda la ejecutiva socialista, encabezada por Joaquín Almunia y José Borrell, por los líderes autonómicos, destacadas figuras también del partido como Alfonso Guerra, todos en la puerta de la prisión, despidiendo a sus héroes. Aquel abrazo de Felipe González a Barrio Nuevo Ibera, antes de cruzar el umbral de la cárcel, vamos, que ni la pantojan. Un bombazo informativo. Barrio Nuevo Ibera entraban en prisión. ¡Viva! El exministro y su secretario de Estado eran despedidos por Felipe González en la puerta del penal y aclamado por miles de militantes. ¡Viva! Es lógico que ayer, en el hormiguero, el de Antena 3, no el de Ferraz, Felipe González pidiera mano dura con los presos del Prusés. El expresidente socialista debe coincidir con el Tribunal Supremo, en que votar en un referéndum sería mucho más grave que montar, no sé, un grupo terrorista desde el gobierno. Para el Tribunal Supremo, Supremo, y otras gentes de orden de este país, el terrorismo de los GAL, el golpe del 23F o hasta los cientos y cientos de corruptos indultados en los últimos años, pecata minuta, comparado con aquella turbamulta catalana empeñada en votar el 1 de octubre de 2017. Si es que la surra rascarga el diablo, es que no lo dijo bien clarito Felipe VI. Pero no nos engañemos. Para los fascistas, los del 23F fueron unos héroes. Para el viejo PSOE, los de los GAL estaban vengando a sus camaradas. Y para los independentistas, sus presos y exiliados son la prueba de que España nos roba y encima nos persigue. En fin, que todos tienen su parte de razón y su parte de mentira. Lo importante es lo que pensemos la mayoría. ¿Y a quién benefician los indultos? Porque si con los indultos se nos queda un país menos enredado, ¡bienvenidos sean! Aunque cuidado, que los amigos de Mussolini, de Primo de Rivera, de los golpes y del terrorismo de Estado, esos adoran los ríos revueltos. Porque así se nota menos su nulo compromiso democrático en España. A cada demócrata de verdad nos corresponde hacer democracia por lo menos por dos. Pues a ello, desobedientes, a ello. Hasta la semana que viene. Vaya tareita por delante.